Más de 40 mil pesos se entregó con AFE Campeche a figuras educativas como reconocimiento a su esfuerzo al educar a los campechanos de las 350 comunidades que la delegación atiende. Romana Costa Estrella, delegado de la institución, detalló que entre los beneficiados se encuentran capacitadores y asistentes educativos, cuya labor se destacó entre el universo de figuras educativas con las que cuenta la delegación campechana y que imparten los niveles de primaria y secundaria. Actualmente se cuenta con 326 becarios. Estamos entregando a 17 figuras educativas un incentivo económico, esto es para motivarlos, para mejorar su servicio. Estamos entregando 42 mil 500 pesos en estos 17 jóvenes, en una cadena educativa, que son líderes educativos, asistentes educativos, capacitadores. Con imágenes de Omar Barrera para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.